El viento lleva tu cabello Me botan esos ojos bellos Me gusta tu amor, de tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, esa es la velocita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera Tu combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual decido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Como una lista quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví a enterro Micro, toshy T Voice In M M M M Siento la posis, champú de coco, ya de eso valé Me vuelve la pa' de este caco hasta los pedales Yo no quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera de aquí Tú combinas con el raro, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, tú me pones mal Acelerando mis lacidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti El Micronix Ya 할á Ma'am�ica Editura Gracias por ver el video.